Muy buenas, soy Darla Vara, yo soy Nauniguan y bienvenidos a Nada Igual. Hoy nos hemos desplazado a Campanillas, Málaga, porque vamos a intervenir esta pared que nos han preparado. Hoy vamos a tratar un tema que es muy importante para todos, se trata del medio ambiente. Hay que cuidarlo, entre todos podemos conseguir que el planeta se salve. Así que nosotros vamos a poner nuestro granito de arena y vamos a tratar el tema de hielo que están sufriendo los polos. Vamos a hacer un mural y vamos a intentar invertir el cambio climático, que nos estamos cargando a la tierra y solo tenemos una. Bueno, ya hemos embocetado las dos figuras principales. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! y luego seguimos trabajando ¿Te gusta los grafitis? Sí Toma, prueba, voy pintando Ahí reina todo eso Vamos a pasear por Maragall Bueno, para aquí no hemos quedado Bueno, ya va bastante avanzado el mural Vamos a poner unas frases como mensaje para que tramita un poco más eso que queremos transmitir con el muralista Estamos trabajando el hielo de este oso que ya nos queda poquito Vamos a darle los últimos detallos y así podremos enseñaros como queda este mural Bueno, ya tenemos listo el mural contra el cambio climático aquí en Málaga en Campanilla Pero antes de ello, suscribiros al canal activar la campanita dejarme un like y dejan un comentario aquí abajo ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.